Gracias mi querida Nicole, bochinche, controversia. Nos llevamos hasta México, pero para una controversia que desde ayer ya se veía venir. Se veía venir esta situación, pero cuéntame. Es que a un año del aniversario luctuoso del príncipe de la canción, pues las controversias siguen a flor de piel. Para que nos amplíe más, porque pues ella es la mera mera capotera de la guerra de los dimes y diretes, Karina Monroy, nos enlazamos contigo. Buenos días. Muy buenos días. Les faltaron algunos adjetivos. A ver. Mitote, argüende, chismarajo, zafarrancho. Nosotros estamos listos para el lavadero. A ver, ¿de qué te enteraste, Karina? No, te quiero contar. Pues unos días antes de que se celebre este primer aniversario luctuoso de José José, que será este próximo lunes, toda la semana nos hemos enterado de pleitos de todos contra todos. Y en esta ocasión, bueno, pues recordamos que les había platicado que Alejandra Ábalos iba a ir a limpiar la estatua de José José. ¿Qué opina su hija Marisol? Se le fue al cuello. Vamos a ver todo lo que ocurrió. Alejandra Ábalos ofreció un mini concierto a los pies de la estatua de José José, donde estrenó el tema Te Quiero Así en versión ranchera. En los noventas, la hizo a dueto con el príncipe de la canción para la película Perdóname Todo. Además, llevó personal para limpiar el área donde está colocada la figura del fallecido cantante. ¿Vienes a limpiar la estatua de José José por qué? Porque se lo merece, porque es un gran ídolo de México. Y yo sí quiero hacer lo que el año pasado no se me dio la oportunidad de hacer. ¿Qué no te dio la oportunidad? La familia. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que preguntarles a ellos. Y efectivamente, buscamos a Marisol Sosa para pedirle su opinión. Pero hoy esta mañana Alejandra Ábalos va a limpiar la estatua. ¿A poco? Y merece tener en este momento un monumento adecuado, con orden, con limpieza, y más en estos días, en la víspera de su primer aniversario luctuoso. ¿Por qué le haces tú? Hubiéramos esperado que fuera su familia cuando le diera un mantenimiento más constante. Sí, pero no sucedió. ¿Dónde está el amor? No creo verdaderamente que haya sido de ella la cuestión, pero bueno, gracias por mencionarme. ¿Qué opino, preciosa? Pues es que ha sido como que muy extraño, ¿sabes? Porque sí, literal, desde que falleció mi papá ha tenido unas ganas de yo salgo, yo opino, yo aquí, yo allá. No me queda claro el por qué tener que meterse tanto, pero no acabo de entender el por qué tiene que estar tan presente, ¿sabes? Pero bueno, pues que Dios la bendiga y listo. Marisol Sosa ofreció una conferencia de prensa junto a Edwin Luna de la Tracalosa de Monterrey para presentar su dueto, Vamos a darnos tiempo, y justo a esa hora, se supo que Anel Noreña le mandó a Alejandra Ábalos por daño moral, porque la cantante apoya la versión de que el colombiano Manuel José dice que es hijo biológico de José José. Ella dice que es por daño moral. ¿Tú crees que has dañado moralmente a Anelio a ese tipo? Claro que no, por supuesto que no. Nunca lo haría. ¿Por qué crees que ella haya decidido pasar a una pastelera? No, no sé, no me importa. De verdad que créeme que no lo sé ni me importa. No voy a indagar nada. Yo aquí estoy para ofrecerle la mano. Nomás pinto mi raya porque no sé mucho. La verdad, yo ahorita me hablo con mi familia muy seguido, de acuerdo, pero la verdad hablamos de otras cosas, ¿sabes? O sea, nuestras llamadas de veras son en el... Mamá, no manches, ya me quedó la receta de las albóndigas, ahora sí, pero hay que ir. Y exacto, o sea, me refiero, yo no me pongo a hablar de Anel Noreña Ábalos con ella. Me explico entonces, pues... Y bueno, la única ventaja que yo le encuentro a todo este argüende de que si la demanda, de que si limpia la estatua, de que si una misa, es que la otra, es que por todos lados se está escuchando música nueva y renovada del Príncipe de la Canción, que es específicamente como él pedía que se le recordara después de partir. Y así lo es como lo vamos a recordar con todo este legado musical que nos dejó. El próximo lunes va a haber varios eventos, algunos ahí en la estatua con los fanáticos, Alejandra Ábalos hará una misa en la Basílica, ahora sí hizo el trámite correspondiente, y sus hijos estarán en diferentes televisoras, haciendo también homenajes para recordarlo. Así que estaremos listos para... Eso es lo más importante. Sí, así que estaremos listos para más mitote. Para más mitote de alguna manera, lo que podemos esperar, además de obviamente celebrar la vida y la música y el legado de José José. Así es. Karina, como siempre, muchísimas gracias, muñequita. Te mandamos un beso hasta la Ciudad de México, a ti y a todo el equipo, que ya saben que los queremos. Te quiero. Te queremos mucho. Te quiero. Te quiero.